Ya comenzó la segunda etapa del programa Alimentos para Chile en la provincia de Chiloé, iniciativa de gobierno que comenzó en mayo de este año y que tiene por objetivo ayudar a familias afectadas por la crisis económica generada por la pandemia global del COVID-19. Alimentos para Chile es un apoyo que busca aliviar las necesidades de las familias chilenas mediante la entrega de cajas con alimentos no perecibles, intensos en proteínas y carbohidratos como legumbres, fideos, arroz, harina, leche, aceite y elementos de limpieza y higiene, además de la incorporación de otros productos de necesidad básica. Esperanzado de que esta canasta de alimentos pueda avaliar un poco en cuanto a alimentación a las personas que han estado complicadas con la pandemia, con el COVID-19, que sigamos cuidándonos, especialmente usando la mascarilla, lavándonos diariamente las manos, manteniendo la distancia social y no tener aglomeraciones de personas en lugares cerrados. Así que estamos muy contentos desde el punto de vista también de los números que nos han acompañado con los contagios en la provincia de Chiloé y esperar que esta pandemia pase pronto y podamos nuevamente muy pronto reencontrarnos para que sigamos una vida relativamente normal con la pandemia que nos atacó fuertemente, pero que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir aportando al bienestar de la gente en Chiloé. En dependencia del gimnasio municipal de Castro, lugar donde se acopia la ayuda, el gobernador Fernando Borges dio el vamos a la segunda etapa del plan financiado con recursos de emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual contempla la distribución de un total de 22.500 canastas de suministros enfocadas especialmente en los sectores rurales e islas de las 10 comunas de la provincia. Sí, hay personas que estaban también solicitando cuando llegaba la segunda entrega, estábamos muy esperanzados de que esta entrega iba a ser mayor, eso fue lo que solicitamos, el gobierno escuchó nuestra solicitud y subimos a 22.500 canastas más, es por eso que lo que pretendemos ahora es que si en algún momento viene alguna tercera etapa vamos a seguir priorizando las personas que no se le han entregado canastas y esa es nuestra labor y esa también va a ser nuestra solicitud a todos los municipios que lo hagan de la mejor forma posible. En esta segunda campaña, la comuna de Ancú recibirá 5.050 canastas, Castro contará con 5.585 unidades, en Chonchi la cifra alcanzará los 1.838, en Curaco de Vélez se distribuirán 695, en tanto en Delcaue se repartirá 1.839 cajas, Puceldón recibirá 695, en Keilen se repartirán 695, Quillón 3.272, Quinchado 1.427 y en Kemchi 1.227 cajas.